bienvenidos otra vez en el último episodio habíamos dejado al comité revolucionario aparte del comité revolucionario aquel que había sido detenido en el mes de diciembre de 1930 tras los sucesos de jaca concretamente el 14 de diciembre estuvimos hablando del juicio que tuvo lugar en esos pequeños días de marzo en un pequeño periodo de tiempo y que al final pues derivó en condenas prácticamente irrisorias para el comité revolucionario o para el gobierno provisional de la república liderado por niceto alcalá zamora salen por tanto de la cárcel estamos hablando como digo del mes de marzo de 1931 apenas quedan unas semanas para las elecciones del 12 de abril dada la publicidad que le supuso el juicio donde hemos dicho que prácticamente fue un escaparate incluso para sus discursos porque lo permitió así el presidente del tribunal que era el general burguete que luego como también hablamos el general burguete intentó formar parte del partido socialista español para las elecciones a cortes constituyentes de 1931 no estas municipales sino las posteriores las primeras elecciones generales de la república española bien en este contexto con esta publicidad que por un lado tienen les ha dotado a este comité revolucionario los capitanes fermín galán y garcía hernández por su fusilamiento de jaca y que se han convertido en mártires de esa futura república española y por otro lado bueno pues la martirización también de los presos políticos republicanos entre los cuales se encontraba niceto alcalá zamora era el presidente de ese comité revolucionario bien pues llegamos a este punto en este capítulo nos vamos a centrar en las elecciones del 12 de abril de 1931 que derivaron en la proclamación de la república dos días después concretamente el día 14 de abril de ese mismo año y por lo tanto la caída de la monarquía y un cambio de régimen que no tenía precedentes en españa salvo bueno el pequeño periodo de 1873 que también conocen ustedes por estos vídeos donde se proclamó la primera república y que fue un régimen totalmente fugaz que apenas duró poco más de un año que tuvo cuatro presidentes y que derivó en un caos cantonal que pues que no recogió las intenciones evidentemente entre aquellos primeros republicanos bueno pues llegamos a 1931 apenas quedan unas semanas para hacer este capítulo nos vamos a centrar en las dos ciudades más importantes de españa en ese momento la ciudad de barcelona la que más habitantes tiene supera ya el millón de habitantes prácticamente tiene unos 100.000 habitantes más que madrid que la capital barcelona es una ciudad próspera es una ciudad industrial es una ciudad con un puerto muy importante que todavía tiene un gran peso un gran músculo comercial en la ciudad del progreso es la ciudad donde también ha nacido la radicalización del mundo obrero donde tiene más peso el anarquismo en la ciudad donde también hay movimientos nacionalistas que van teniendo cada vez más que decir que han crecido durante la dictadura y donde pues francés masía aquel teniente coronel de ingenieros del ejército español que como ustedes recordarán emigró a francia intentó una invasión de españa a través de cataluña desde prats de mollo para intentar derrocar a la dictadura un teniente coronel que ya era independentista que había fundado estat catalán bueno pues este va a ser el que va a protagonizar este movimiento revolucionario un movimiento republicano en la ciudad condal en toda cataluña por otra parte vamos a ver madrid madrid tiene unas características totalmente distintas para ver ustedes que están muy diferenciados en los dos las dos ciudades aunque el objetivo al final básicamente va a ser el mismo que va a ser la proclamación de la república española van a ir a elecciones municipales no con ese objetivo inicial evidentemente porque los en esta época no había encuestas luego nadie sabía muy bien cómo medir el pulso a la nación la dictadura había tenido cierto éxito hasta el año 1929 año en el que ya el partido socialista la unión general de trabajadores se divorcian tras haber ido de la mano con primo de ribera el último año de primo de ribera fue especialmente convulso y a partir de la muerte del dictador o mejor dicho de la dimisión del dictador y su muerte posterior seis semanas después pues el gobierno de berenguer empieza a hacer aguas por todas partes y este a este periodo donde el almirante aznar se ha hecho cargo de la de la jefatura del consejo de ministros bueno pues no augura nada bueno tampoco como digo no había encuestas por lo tanto los monárquicos confiaban plenamente en una posible victoria también sostenida por sus elementos caciquiles como decimos fueron probablemente a elecciones municipales porque siempre pensaron que los resortes de sobre todo de las zonas rurales los pueblos las ciudades pequeñas pues se iban a sostener de mejor manera eligiendo candidatos republicanos que fueran alcaldes y concejales y que permitiera bueno pues hacer los tejemanejos propios que había tenido lugar durante toda la restauración una vez que se convocaron las elecciones a cortes constituyentes por eso quizá es una de las razones aconsejado el rey y aconsejado el almirante aznar de que se empezara de municipales a provinciales y posteriormente a las elecciones generales y no ir a cortes constituyentes desde el primer momento luego las elecciones las van a dirigir un gobierno que al final ha sido elegido a dedo por el rey y no ha sido elegido por el pueblo que es el del almirante andar a pesar de que sea se han devuelto las garantías constitucionales y está otra vez en vigor la constitución de 1876 desde el día 8 de marzo nos encontramos con que el gobierno no ha sido elegido democráticamente sino directamente por el monarca por tanto bueno pues hay una anomalía todavía democrática y en lugar de ir a cortes constituyentes y y generar un gobierno salido de las urnas pues deciden empezar por las elecciones municipales por todo esto que hemos dicho bien pues dicho todo esto y a título todavía introductorio vamos a ver en qué fuentes nos hemos guiado para poder fabricar o poder realizar este capítulo en primer lugar la prensa no no hemos ido a ningún libro actual no he leído en nada que haya escrito nadie a pesar de que todas muchas de las publicaciones hacen con el máximo rigor científico pero no he querido leer nada me refiero para hacer este capítulo evidentemente no he querido leer nada que sea contemporáneo a nosotros sino que he ido directamente a las fuentes de esos días la prensa evidentemente el diario la vanguardia es el eje principal por el que vamos a ver qué es lo que sucede en barcelona el heraldo de madrid partido eminentemente perdón periódico pues totalmente republicano la correspondencia militar para ver el pulso del ejército en estos días el diario abc el progreso la voz y el diario la libertad que es bueno era un periódico más de tendencia prácticamente anarquista con esto cubrimos más o menos el espectro y después para ver el desarrollo de los hechos nos vamos a mover a de forma cronológica día a día y hora ahora a un autor que escribe el anuario de 1931 y que lo escribe en 1932 luego que es completamente testigo de todos los hechos es un autor monárquico un periodista que trabaja para el diario abc se llama josé gutiérrez rabé que está ligado políticamente después acción española luego van a ser parte de un partido monárquico durante la república y él nos va a contar paso a paso qué es lo que sucedía en palacio y qué temperatura había dentro del gobierno porque era testigo directo de lo que estaba sucediendo por tanto es muy importante su aportación ya que está lejos de lo que bueno pues pueden contar el otro ala en la parte republicana de esa manera podemos hacernos una idea global de cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos y cómo es posible que unas elecciones municipales deriven en la proclamación de la república cuando en realidad no era un plebiscito o no se debería haber tomado como tal por lo menos por parte de los monárquicos bien pues dicho todo esto nos vamos a centrar primero en barcelona en barcelona el 22 de febrero ya vuelve francés masía unos días antes desde que de que se restituyan las garantías constitucionales vuelve de bruselas donde estaba exiliado donde había huido perdón se había movido después de su juicio tras el complot de plat de mollo ya que debía abandonar francia era una de la parte de la pequeña condena que recibió pues por tenencia ilícita de armas que al final fue fue la razón por la que pues tuvo una pequeña condena que ya había cumplido en prisión y que también suponía en la expulsión del país galo la frase masía como decimos vuelve a barcelona y se encuentra que no tiene partido político estás catalán es prácticamente una milicia sin mucho peso es una milicia de jóvenes de jóvenes catalanes independentistas la mayoría de los cuales había huido a francia con él y que bueno son los que han intentado entrar en plat de mollo tiene algunas ramificaciones como bandera negra mucho más radical que además habían intentado asesinar alfonso 13 pero básicamente no tiene una estructura política salvo los más fieles a él que habían permanecido en francia a su amparo luego más ya es más ya en sí mismo no hay ningún entramado político que lo pueda respaldar por lo tanto necesita coaligarse con con alguien que tenga estructura de partido para poder ir a las elecciones lo antes posible y más a unas elecciones municipales lo va a intentar con acción catalana acción catalana es un partido político que se ha creado de las juventudes de la llega regionalista de los más radicales de la llega regionalista a partir de 1919 después de la huelga de la canadiense la llega regionalista va a abandonar un poco todo el proceso autonomista porque va a priorizar por encima de todo la paz social el que pues no haya conflicto entre los obreros y la patronal como digo va a priorizar eso sobre el autonomismo sobre la búsqueda de una de una cataluña autónoma como ya saben apoyarán primero a martínez anido después posteriormente apoyarán el golpe de estado de primo de ribera y convivirán con él porque eso trae pues bueno pues cierta tranquilidad desde el punto de vista sobre todo económico ya que disminuyen las huelgas disminuye la con la conflictividad bien por la llega se había quedado en ese espacio acción catalana partido evidentemente de tendencia burguesía pero independentista acción catalana se había creado en 1922 en 1923 son los que organizan la triple alianza si recuerdan el capítulo de los nacionalismos donde se va a juntar lo que llamaron galeusca esto sucede el día 11 de septiembre de 1923 justo dos días antes de que primo de ribera de su golpe de estado y allí pues hace un entramado entre entre nacionalistas vascos nacionalistas gallegos y nacionalistas catalanes aquello de galeusca no todos estos protagonistas son acción catalana además acción catalana va a tener un representante en el pacto de san sebastián si ustedes lo recuerdan que es manuel carrasco formiguera también está catalán tiene tiene a un hombre en el pacto de san sebastián que ya hume hay gade miró y que bueno pues es el segundo de masía digamos en esta catalán en este momento acción catalana que en 1930 cuando se al pacto de san sebastián todo el mundo piensa que es el partido fuerte en cataluña que es el que va a salir en las urnas más consolidado desde el punto de vista de los partidos republicanos sin contar con la lliga regionalista y sin contar evidentemente con el partido republicano radical de alejandro de rux porque éste no tenía una idea autonomista sino que iba a tener un concepto de españa un concepto de la nación totalmente distinto al que tenía acción catalana van a pactar incluso que dentro del comité revolucionario con niceto alcalá zamora esté nada más y nada menos que luis nicoláu dolbert que forma parte de acción catalana y es el representante de acción catalana en ese comité luego es algo que está catalán evidentemente no tenía bien pues más ya propone primero coaligarse con acción catalana y acción catalana yo creo que en un alarde de superioridad pues se niega a ir con el viejo militar no busca en un periódico era un semanario que no recordar que se llamaba la opinión con estos redactores de la opinión el partido republicano catalán algunos elementos que todavía quedaban de la federación democrática nacionalista que había fundado el problema sea en 1919 que ya había desaparecido pero que todavía quedaban algunos de los miembros que habían sido compañeros de masia entre entre otros josep tarradellas era un joven muy inquieto de nacionalista y de tendencia evidentemente independentista bueno pues esto se van a coaligar el día 17 18 y 19 de marzo se van a reunir en el local del fomento republicano de sanz todos los entusiastas de la opinión también va a estar el partido republicano catalán como hemos dicho claro que le proporciona masia el partido republicano catalán estructura de partido capacidad logística candidatos para poblaciones de importancia pero que no se reduzca solamente a barcelona y por tanto masia se beneficia de ello y el partido republicano catalán se va a beneficiar de la figura del quijote catalán que había luchado contra la dictadura el quijote indómito que no se había sometido a sus antiguos compañeros militares y que había sido el único que había conseguido llevar la bandera del catalanismo más radical por supuesto durante los años de la dictadura sin ceder un ápice durante todo todo ese periodo masia había conseguido muchísima fama después de la invasión de plat de mayo del intento de invasión de parte mayor que como saben ustedes fue un auténtico fracaso pero que le proporcionó muchísima publicidad a nivel internacional esa publicidad pues le vino muy bien en cataluña y su figura ya está totalmente mitificada bien pues esto estas reuniones como decimos 17 18 19 de marzo fíjense apenas quedan unas semanas para el 12 de abril van a derivar en la creación del partido de izquierda republicana de cataluña es un partido de izquierda porque el partido republicano de cataluña a un partido de izquierdas está catalán bueno pues no podemos decir que fuera un partido de izquierdas tampoco es un partido de derechas pero sí que podemos decir que tendría una tendencia más proto fascista que de hecho luego lo veremos en el año 32 y en el año 33 y ya hablaremos de esto pero tiene una tendencia fascista una tendencia militarista con porque sus sus bases estaban militarizadas era el ejército catalán los escamotes por tanto pues uniformados además luego con posterioridad pues tenía todas las características de un partido fascista y además pues que abogaba por la eliminación de la lucha de clases también como como tenía pues el partido fascista italiano por ejemplo bien pues francés más ya que se mueve ideológicamente sobre todo en el independentismo más allá de que podamos decir que es puramente de izquierdas yo creo si se puede situar a just companies como un político republicano de izquierdas pero no tanto quizá a más ya no a francés más ya en cualquier caso se crea el partido de izquierda republicana de cataluña que va a unar a todo este entramado y que van a montar en pocas semanas pues toda la estructura para presentarse a estas elecciones bueno pues visto lo de barcelona y cómo se van gestando el 5 de abril se proclaman los candidatos en total estamos hablando de 8.934 ayuntamientos donde se van a elegir 80.280 concejales este número no lo está dando el anuario de 1931 lo digo porque los bailes de cifras ustedes van a ver cifras sobre las elecciones municipales del 12 de abril de lo más variopinto estudios fehacientes investigaciones posteriores nosotros vamos a hablar de las fechas que manejaron perdón nosotros vamos a hablar de las cifras que se manejaron en esos días y con con las que se tomaron decisiones que fueron determinantes a la hora de cambiar de régimen las cifras que manejaban tanto los monárquicos como las que manejaron los republicanos es de eso de lo que vamos a hablar de que con qué cifras se movían en ese momento los monárquicos en madrid están divididos hasta el último momento consiguen ya coaligarse justo en los últimos en los últimos días la campaña es muy fría escasa prácticamente no hacen mítines al contrario que los republicanos que reúnen a multitudes en las plazas de toros en las ventas en valencia en barcelona están constantemente hacen un esfuerzo brutal mítines además muy agresivos donde bueno pues se habla de que la monarquía es lo antiguo de que la dictadura ha sido cruel y despiadada y se ensalza evidentemente a lo nuevo al republicanismo que traerá el progreso que solucionará los grandes problemas estructurales de españa se ataca muy directamente sobre toda la población urbana a la población de las grandes ciudades porque es en ellas donde buscan los republicanos hacerse con un gran número de concejales que les permita después tener mayores posibilidades de ir a las elecciones constituyentes que ya pueden considerar como un plebiscito pero no éstas no las municipales eso es importante que lo tengamos en cuenta desde el primer momento porque ni los republicanos ni los monárquicos de verdad se van a creer qué es lo que va a pasar en realidad en las urnas de ese día 12 de abril de 1931 a quien presentan los monárquicos como líder más importante bueno pues presentan al conde de barellano el conde de barellano había sido alcalde de madrid durante la dictadura de primo de rivera luego no tenía todo el apoyo de los partidos dinásticos y esto también es un factor muy importante que había pasado con los partidos dinásticos bueno pues cuando llega la dictadura de primo de rivera acuérdense que intenta eliminar todo el sistema caciquil por lo tanto se quita de encima a lo que él denominaba los profesionales de la política durante ocho años han estado desaparecidos los líderes de los partidos dinásticos habituales el conde de romanones aunque bueno ya participa el conde llega a participar en los en el gobierno de berenguer pero estuvo 67 años se acuerdan además estaban todos implicados en complots en intentos de golpes de estado igual que sánchez guerra alba todos estos políticos que han ido saliendo en todos estos vídeos anteriores durante la época de la restauración bueno pues no habían sido no sólo habían sido afines a la a la dictadura sino que habían sido directos enemigos de ella no y cada la monarquía había estado coaligada con la dictadura al desaparecer primo de rivera al desaparecer el hombre fuerte que manejaba los designios de españa hasta 1929 a partir de 1929 como ya saben ustedes empieza la decadencia al desaparecer primer primo de ribera bueno pues el rey queda en evidencia ante estos monárquicos que piensan que se cometió un grave error durante estos ocho años sin embargo los republicanos van a presentar toda la artillería pesada en madrid candidatos a concejal de madrid va a ser niceto alcalá zamora miguel maura estos hombres del de la derecha liberal republicana tendremos por el partido socialista al largo caballero a julián besteiro a fernando de los ríos y a saboriz cuatro primeros espadas del partido socialista obrero español además de la unión general de trabajadores va a aparecer huenceslao carrillo huenceslao carrillo en este momento tiene 42 o 43 años que es el padre de luego alguien muy importante del partido comunista de españa que será santiago carrillo bueno pues huenceslao líder ujetista un hombre que había sido había trabajado en la fundición en gijón fundiendo hierro bueno pues este señor es uno de los líderes de la unión general de trabajadores ya en 1931 y también se va a presentar como concejal en madrid eduardo ortega y gasset y álvaro de albornoz por el partido republicano radical socialista o eduardo ortega y gasset el hermano de del gran ortega y gasset y con todo esto es como se pone frente al pueblo de madrid pues la conjunción republicano socialista o sea era una cual y una coalición entre todos los partidos republicanos y el partido socialista que siempre iba aparte y no se consideraba puramente como un partido republicano y de este modo llegamos al día 12 de abril de 1931 las elecciones se producen sin muchos incidentes se vota en todos los pueblos de españa en los casi 9.000 poblaciones en los casi 9.000 ayuntamientos que tenía en ese momento nuestro país y el día 12 de abril por la tarde empiezan los primeros rumores de victoria electoral por parte de los republicanos aquí en este momento sí que nos vamos a ir paso por paso a el anuario de 1931 y además lo vamos a ir engordando con noticias de prensa de los diferentes periódicos que he mencionado al principio de esta narración bien empieza hablando el conde de romanones en la primera entrevista que se hace de momento el gobierno guarda silencio y la primera y la primera intervención de la que toman nota los periodistas en este mismo día 12 de abril es el conde de romanones que dice y leo textualmente el estado de la votación no puede ser más lamentable para nosotros esta es la realidad y es preciso decirla porque ocultarla sería contraproducente e inútil hay ahora mismo 35 capitales de provincia perdidas para los monárquicos y ello no es debido a la impericia de los gobernadores ni a defectos de organización sino que han sido ocho años que al fin han hecho explosión culpa por tanto el conde de romanones a la dictadura de la práctica eliminación de los partidos dinásticos que a pesar de ahora cuando quieren volver a recuperarse bueno pues no lo han conseguido luego romanones es el primero que hace una crítica muy directa y además reconoce ya fíjense el día 12 por la tarde cuando se acaban de cerrar los colegios que hay un muy mal resultado para los monárquicos y que 35 capitales de provincia son de los republicanos luego es el primeras declaraciones de alguien de muy afín al rey que se hacen el mismo día 12 le preguntan a romanones que si debe haber consecuencias políticas inmediatas y él el viejo político el viejo zorro el líder del caciquismo pues dice que no que el momento es grave pero que no hay que ser no hay que ponerse nerviosos y que no hay que adquirir ningún tipo de precipitación ojo a romanones porque romanones va a ser clave a la hora de la caída de la monarquía bien así acaba el día 12 el día 13 se empiezan a recoger resultados oficiales el almirante aznar va a desplachar muy temprano con el rey le da cuenta ya del resultado de las elecciones de esos resultados del escrutinio que se van teniendo ya sobre todo de las ciudades y luego al rey le visitan los ministros de gracia justicia y estado algún ministro que no desvela el nombre esto lo dice la prensa pero el ministro como digo no quiere desvelar su identidad luego no se sabe exactamente cuál de ellos fue va a culpar directamente a la dictadura en una entrevista confiesa que en el país existe un gran movimiento monárquico un sentimiento de apego hacia el rey y que éste evidentemente va a reaccionar una vez que el monarca cruza la frontera 13 de abril por la mañana un ministro del que no dan el nombre nos está diciendo ya que el rey puede cruzar la frontera y que el sentimiento monárquico entonces se levantará para que el rey vuelva porque los monárquicos los dinásticos puros los que habían sido políticos durante la restauración la mayoría de ellos son de la opinión de que el rey les había abandonado y de que una vez que el rey marche bueno pues va a ver cómo el sentimiento monárquico por los partidos dinásticos de toda la vida se va a levantar y todo volverá a ser un poco como antes estaban evidentemente bastante lejos de la realidad habló del ejército dice que el ejército está alejado de la política y que se había mandado una circular a las capitanías generales recordando que el ejército debe estar alejado de cualquier acción de tipo político también importante qué es lo que va a pasar con el ejército y que no va a pasar sobre todo con la guardia civil que es en la unidad militarizada más importante y que tiene mucho que decir a la hora del del desarrollo de los acontecimientos que vamos a ir viendo paso a paso cuando se le pregunta si habrá crisis de gobierno se lo preguntan al almirante aznar los periodistas estamos hablando de la mañana del día 13 y bueno y suelta una lindeza que ha pasado a la historia dice el almirante aznar que más crisis quieren ustedes de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano esto es lo que dice el presidente del consejo de ministros pues evidentemente se va viendo un pesimismo bastante arraigado en la parte del gobierno además el almirante aznar menciona que no se pueden dar a las elecciones la categoría de plebiscito definitivo evidentemente porque ya se empiezan a oír voces de que los republicanos piensan que esta victoria es tan contundente que implicará un cambio de régimen el ministro de gobernación el día 13 por la mañana aproximadamente al mediodía 12 facilita cifras sobre el escrutinio y dice que 22.000 concejales son monárquicos y unos 5.000 anti monárquicos pero que los anti monárquicos así los denomina él a la conjunción republicano-socialista han ganado en las capitales de provincia y en todas las principales capitales madrid valencia zaragoza sevilla barcelona etcétera etcétera bien hay una unanimidad por parte de los ministros en que no se puede ocultar la contundencia del resultado y que es evidentemente trascendental melquiades álvarez que también hace manifestaciones dice que la solución constituyente ya no se podía llevar a cabo porque ya era tardía se acuerdan ustedes que él le había propuesto al rey ir primero a elecciones constituyentes y después pues todo el entramado el restante no estamos hablando de provinciales locales etcétera pero primero evidentemente formar un parlamento elegido en las urnas como manda la constitución de 1876 con las reformas que melquiades quería hacer de la misma evidentemente melquiades ha tirado la toalla melquiades también es un nombre ya muy mayor les recuerdo en el capítulo anterior como habíamos hablado de manuel hazaña que lo menciona en sus diarios como que está ya muy muy cansado y que prácticamente no quiere entrar en bueno pues en aventuras no santiago alba el desde parís otro de los que había oído en la dictadura que había sido ministro de estado en el último gobierno de sánchez guerra pues va a redactar una nota rindiéndose a la realidad de la república y dice que la abdicación del rey es posible estamos hablando del día 13 fíjense que los representantes de los partidos dinásticos tradicionales de una manera u otra están renegando no de la monarquía evidentemente sino del rey y esto es yo creo la clave para entender qué es lo que va a pasar en las horas posteriores bien los republicanos y los socialistas emiten una nota desde la casa de alcalá zamora día 13 vuelvo a recordar donde se había reunido el comité de la conjunción republicano socialista y que es el primer manifiesto oficial que se realiza a la prensa entonces la nota y la voy a leer textualmente también dice la representación de las fuerzas republicanas y socialistas coaligadas para una acción conjunta siente la ineludible necesidad de dirigirse a españa para subrayar ante ella la trascendencia histórica de la jornada del domingo 12 de abril jamás se ha dado un acto en nuestro pasado comparable con el de este día porque ha mostrado españa tan fuerte emoción civil y entusiasta convencimiento ni ha revelado con tanto rigor la digna firmeza que es capaz de desplegar en la defensa de sus ideales políticos en la historia moderna de europa y actos civiles como el realizado por españa el día 12 pero no hay uno que le supere la votación de las capitales españolas y principales núcleos urbanos ha tenido el valor del previstito desfavorable a la monarquía favorable a la república y ha alcanzado a su vez las dimensiones de un veredicto de culpabilidad contra el titular supremo del poder han colaborado todas las clases sociales del país todas las profesiones y aún ha quedado en la calle vibrando pero sin poder acudir a las urnas la admirable férvida adhesión a nuestras ideas de las juventudes españolas invocamos pues llegada a esta hora los supremos valores civiles a que rinden acatamiento en todo pueblo oculto las instituciones más altas del estado aquí perdónenme las comillas alcalá zamora hace un una referencia clara hacia el ejército para que éste no participe o no tome cartas en el asunto en el caso de que bueno pues el rey abdique o decida abandonar el país continúo los órganos oficiales del gobierno y los institutos armados a todos es forzoso someterse a la voluntad nacional que en vano pretenderán desfigurarse con el silencio o el voto rural de los feudos otra referencia y vuelvo a hacer comillas dice en vano pretenderán desfigurarse con el silencio o el voto rural de los feudos está diciendo alcalá zamora que lo que han conseguido en las ciudades evidentemente se va a desdibujar con los resultados en las zonas rurales porque esto lo van a achacar los republicanos por supuesto al sistema caciquil que se supone que estaba más o menos erradicado pero bueno eso no es lo que pensaban los monárquicos no el día 12 de abril ha quedado legalmente registrada la voz de la españa viva y si ya es notorio lo que ansía no es menos evidente lo que rechaza pero si por desventura para nuestra españa a la noble grandeza civil con que haya procedido no respondiesen adecuadamente quienes con violencia desempeña no sirvan funciones de gobierno nosotros declinamos ante el país y la opinión internacional la responsabilidad de cuanto inevitablemente habrá de acontecer ya que en nombre de esa españa mayoritaria anhelante y juvenil que circunstancialmente representamos declaramos públicamente que hemos de actuar con energía y presteza a fin de dar inmediata efectividad a sus afanes implantando la república evidentemente se ven con mucha fuerza y con la capacidad para dar pasos de mucha importancia ante el resultado tan contundente de las elecciones durante la noche va a haber varios disturbios porque la gente empieza a acolparse en la puerta del sol estamos hablando de nuevo recuerdo la fecha ya sé que soy muy cansino con esto pero es importante porque todo sucede en muy pocas horas pues estamos hablando de la noche del día 13 la gente se acolpa en la puerta del sol la policía deja de hacer permite estas manifestaciones espontáneas sin embargo cuando la manifestación empieza a moverse hacia recoletos bueno justo al llegar a recoletos la guardia civil hace frente empiezan a cargar se oyen varios disparos descargas cerradas y pues se dan 10 heridos en lo que dice la prensa de ese día en aquellos disturbios del día 13 y aquí lo vamos a dejar porque en la segunda parte de este capítulo la vamos a dedicar exclusivamente al día 14 de abril y todos los acontecimientos que en ese día se dan y que son muy 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 importantes por lo tanto les pido un poco de paciencia porque estos vídeos y que van a ir más o menos seguidos en cuestión de un par de días tendremos la segunda parte de este capítulo muchas gracias por ver los vídeos por compartir vuelvo a repetir lo de compartir porque estoy bueno pues muy honrado de que ustedes entre ustedes se den a conocer estos vídeos enviándolos a amigos a compañeros y al final es el boca a boca el que hace que esto se pueda ir difundiendo porque bueno youtube funciona como funciona muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo gracias